Nosotros estamos encomendados por el Juzgado Federal para poder hacer una investigación en cuanto a la zona de origen y la causa del incendio. Básicamente la función nuestra es esa. ¿Hay pruebas? ¿Hay algún testimonio? ¿Qué es lo que se ha hecho previo a esto? No, todavía eso no tenemos ninguna información. Igual la tarea nuestra es ir al lugar y es un trabajo artesanal, nuestro. Me refiero a que no hay ningún equipo o algo como para detectar eso. Lo único que sí hoy en día tenemos la posibilidad de contar con un perro detector de hidrocarburos, que obviamente si se utilizó algún tipo de sustancia ese tipo de perro lo detecta. No quiere decir que se haya iniciado así, pero bueno, es una posibilidad también. ¿Cruzan con los dos canes hasta el turbio? Cruzamos con uno en realidad, uno solo es detector de hidrocarburos. Y bueno, una vez que nosotros marcamos la zona, hacemos pasar al perro y si detecta algo, eso es motivo de análisis posterior en un laboratorio. Tengo entendido que ayer hubo entrevistas con los vecinos del lugar allí en el turbio. Tengo entendido que sí, eso obviamente es una tarea de la instrucción del sumario que lo hace la policía acá de la zona. Nosotros solamente nos limitamos a una cuestión técnica de lo que es el incendio. ¿Cuánto personal a cargo para esta tarea? Somos siete, somos cinco que venimos de Capital Federal, de bomberos somos nosotros de Policía Federal y también estamos compartiendo la tarea con gente del cuartel nuestro de Bariloche que también obviamente lo cubre Policía Federal. Bueno, son varias hectáreas, ¿tienen previsto volver después o tendrían que terminar hoy toda la tarea? No, si podemos terminar hoy sería lo ideal, obviamente siempre lo primero que se recorre es la zona de origen y después tener una relación de zona, pero bueno, entiendo que podríamos terminar hoy. Bueno, las condiciones son las apropiadas para poder ir al turbio, vemos que todavía no se ha despejado la neblina. Claro, nosotros estamos hace un ratito esperando esa posibilidad, entiendo que ahora un ratito ya saldríamos, así que bueno, es la idea por ahí llegar a un ratito para allá. Bueno, son todos de incendios forestales de Nación y ¿están preparados para este tipo de tareas exclusivamente? No, nosotros hacemos lo que es investigación de incendios y explosiones y bueno, obviamente dentro de eso está el rubro de lo que sería la parte forestal. ¿Dónde está la sede de la central? Nosotros estamos en Capital Federal, en la División de Investigación de Siniestros de la Superendencia Federal de Bomberos de Policía Federal. Y obviamente esto tiene que ver con una denuncia penal, de lo contrario no estarían aquí. Sí, 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 nosotros estamos encomendados por el juzgado federal de acá de la zona.